Buenas noches 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 Toma, toma, toma por guacho atrevido, toma, toma, te voy a dar, te voy a dar ¿Quién quiere látigo? Y esa quiere látigo Y esa quiere látigo Látigo, látigo Látigo, látigo Y acá estamos los guachiturros Tírate, tírate un paso, tírate un paso, tírate un paso, tírate, tírate un paso Va para adelante, tírate un paso DJ Memo DJ Memo, DJ Memo Y somos los guachiturros Y el grito de las turras de este colonial Dale DJ Memo ¿Cómo dice? Guachiturro Más fuerte Guachiturro Dale DJ Memo Cuando quieras Y esto es así Guachiturro Este es el pasito que le gustan los turros Pena pegadito a la pared Dale trabajo, le非 cae y yo te subo Pena pegadito a la pared Este es el pasito que le gustan los turros Pena pegadito a la pared Dale trabajo, le非 cae y yo te subo Pena pegadito a la pared Tómalo más Allá le dicen la guachitura, llega a su casa cuando sale el sol Está re linda y tiene alta burla, tirando paso es la mejor Allá le dicen la guachitura, llega a su casa cuando sale el sol Y el que no sepa, y el que no sepa, y el que no sepa Es más un gato 5, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1 Un novio otro corriendo, en el baile dicen que lo estaré volviendo Y el que no hace palmas es un gato, y el que no hace palmas es un gato Y el que no hace pa, y el que no hace pa, y el que no hace palmas es un gato Y el que no hace pa, y el que no hace palmas es un gato Baila pegadito a la pared ¿Cómo dices? Dame el tabaco si te caes yo te subo Pero pegadito a la pared Pero pegadito a la pared ¿Con quién? Con DJ Memo ¿Qué somos DJ Memo? Los que, los que Los guachiturra ¿Y el grito de las turras? ¿Cómo dices? Guachiturra ¿Cómo dices? Esta noche lo cubrieron Levanten los brazos Más fuerte Esta noche lo cubrieron Levanten los brazos Guachiturra Tiene un paso Tírate un paso Tírate un paso Tírate Hacemos un poco de paso Dale DJ Memo Cuando quieras ¿Cómo dices? Es con todo All right Lleguen a hacer palmas sin gato Lleguen a hacer palmas sin gato ¡La palma! Lleguen a hacer pa Lleguen a hacer pa Lleguen a hacer palmas sin gato Tírate All right Tírate All right Tírate un paso Tírate un paso Guachiturra All right Soy guachito rota, se que baile la rucha Soy guachito rota, se que baile la rucha Y bailo lento, lento, lento Soy guachito rota, se que baile la rucha Y bailo lento, bailo lento ¿Cómo dice? Alerta, alerta El pato esperá la puerta Alerta, alerta El pato esperá la puerta Y el que no hace palma es un gato Y el que no hace palma es un gato Y el que no hace palma es un gato Alza la mano 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 Me duele a la cola Él no te conviene Lo hace por interés Él a ti no te ama pero te quiere llenar Porque esta linda es de él Es un buen culi Porque esta linda es de él Que gusta friki friki Él no te conviene Lo hace por interés Él a ti no te ama pero te quiere llenar Porque esta linda es de él Es un buen culi Porque esta linda es de él Que gusta friki friki ¿Cómo dice? Soy el guachiturro que hace que baile la rocha Soy el guachiturro que hace que baile la rocha Soy el guachiturro que hace que baile la rocha Y bailo lento Lento, lento, lento Alza la mano Alza la mano El guachiturro que hace que baile la rocha Y acá estamos Los guachiturro Soy el guachiturro que hace que baile la rocha Soy guachis turro que hace que baile la rocha y bailo lento Soy guachito rota, sé que baila la rocha Soy guachito rota, sé que baila la rocha Soy guachito rota, sé que baila la rocha y baila lento ¿Qué somos gente? ¿Qué somos? A ver lo que es Los que, los que, los guachiturra Y el grito de los chicos esta noche Y ahora si, a ver, la gente del colonial si me ayuda Todo con las palmas arriba, todo con las palmas arriba, más arriba Y esto dice, uno, dos, tres, y el grito de las turras Guachiturra A ver la gente de arriba como dice Guachiturra Antes que nada, pará, antes que nada Hay que agradecerle a toda esta gente que hace lo posible y nos apoya A todas las madres que traen a los nenes Muchísimas gracias por compartir este escenario y cumplirnos el sueño a nosotros Le agradezco a la familia de los pibes que nos apoyan A la gente de agua, a los hermanos de Antónica apostaron a lo nuestro Le hago una pregunta A nuestra familia que vino a vernos hoy Muchísimas gracias Le hago una pregunta ¿Se sabe nuestra canción ustedes? Y como dice, a ver, esta noche lo cumplieron, levante los brazos Lobachiturra ¿Y qué? ¿Y qué? Y esta noche lo cumplieron Lobachiturra Tire un paso Tírate Tírate un paso Tírate un paso Tírate un paso Tírate ¿Qué? Apara adelante y tírate un paso Y ahora Quiero a toda la gente que está acá y a la de arriba Haciendo palmas ¿Por qué? Porque el que no hace palma es un gato El que no hace palma es un gato Y el que no hace pa Y el que no hace pa Y el que no hace palma es un gato Pará Seguimos con los agradecimientos A mi amigo Bazocca Javier Fernández Que él le hace lo posible A Luca DJ A mi amigo Tata A Hunter Records Ya muchísimas gracias por cumplirnos el sueño Porque hace 6 meses Nadie apostaba nada Y acá estamos Y ahora Le hago una pregunta ¿Somos los truchos o somos los originales? No se escucha, va fuerte ¿Los truchos o los originales? Ya que sabe quiénes somos ¿Soy qué? Esto dice así Soy, soy, soy el guachiturro que hace que baile la rocha Soy el guachiturro que hace que baile la rocha Soy el guachiturro que hace que baile la rocha Y bailo lento Lento, lento, lento Para dejar en claro a toda la gente Se lo voy a presentar uno por uno Y quiero el grito de las mujeres bien fuerte para mi amigo Brian Aher Y el grito bien fuerte para mi amigo Leito Y ahora El grito bien fuerte para mi amigo Caca, 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 Caca Y ahora Con ustedes Mati Macaquito Y el grito bien fuerte Para aclararle a la gente y dejarle en claro El único El único cantante de los guachiturros Se lo presento Gonzalo Muñoz Y el grito de las mujeres Pará, pará Y ahora Quiero escuchar El número uno DJ De la movida tropical ¿Quién es? El grito bien fuerte Para DJ Memo Y esto dice así, mira Esto va a bailarlo bien low, bien low Y esto va a bailarlo bien low, bien low Y esto va a bailarlo bien low, bien low Levanté la mano y mostrá el topón Y esto va a bailarlo bien low, bien low Y esto va a bailarlo bien low, bien low Con los guachiturros empezará Y como empieza esto, dice así Me ayuda a todos, dice Brian, tírate un paso You know Brian, tírate un paso Brian, tírate un paso Tírate un paso Y ahora dice A ver, a ver Tu rol Como mueve la codita Que, que Si no la mueve Si, si, si La tiene papadita La tiene papadita Y dice Leito, vení despacito Y tírate un pasito Y como dice Leo Tírate un paso Leito, tírate un paso Leito, tírate un paso Tírate un paso Y el grito de las turras Comence A ver, a ver Turro Como mueve la codita Y el que Cacá, vení para acá Ponete a bailar Y a las turras te plas Y como dice Cacá, tírate un paso You know Cacá, tírate un paso Cacá, tírate un paso Tírate un paso Y como dice A ver, a ver Turro Como mueve la codita Si, si, si Si no la mueve Que, que, que La tiene papadita La tu ¿Cómo? Vení Mati 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 Tírate un paso You know Mati Tírate un paso Mati Tírate un paso Tírate un paso Y como dice A ver, a ver Turro Como mueve la codita Que, que Si no la mueve La tiene papadita La tiene papadita Y dice Tírate un paso Tírate un paso Y toda la turra Te grita Para Conza Tírate un paso Más fuerte Conza Tírate un paso Y el gusto De las turras A ver, a ver Como mueve la codita Si no la mueve La tiene papadita La tiene papadita Seguimos para Porque hay mucha gente Aquí van a agradecerle Le agradezco a todos ustedes Como público Que hace el éxito nuestro Desde ya Muchísimas gracias A Enzo A Sandro A mi amigo Juan A Chapa A mi amigo Maidana Y a toda la gente Que hace lo posible Para que hoy nosotros Estemos acá A la gente de Sonido A Iluminación Y a todos ustedes Le hago una pregunta ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Pará, pará, pará Pará Pero antes que baile yo Dice así, mirá Dale, dale, dale Dale, 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 Leo Dale, dale, Lucas Dale, dale, Lucas Dale, dale, Mati Dale, dale, Mati Dale, Gonzalito Dale, Gonzalito ¿Y ahora? Dale DJ Memo Dale, DJ Memo, y ahora Dale, guachiturro Dale, guachiturro Bueno, pero para, por más que me haga el boludo Voy a tener que bailar igual, boludo Y sí, obvio, para, para Dale, turro, esto dice así Esto dice, turro, yo te digo que te canto con la ley Y que esta noche nos he estado en el DJ Memo, tírate un paso, tú no Memo, tírate un paso, DJ Memo Tírate un paso, tírate un paso Y el grito de la turra, dale Dale, a ver, a ver Turro, con papá de la colita Que te quede, si no más Si, si, si La tiene papadita, la tiene papadita Ahora, le hago una pregunta a todos ustedes ¿A dónde están las enamoradas de los guachiturros? A ver ¡Oye! ¡Los hinchas de boca, dónde están esta noche! A ver Y los hinchas derriben con las palmas Y ahora Las turras solteras levantando las manos Está lleno de turras solteras, eh Bueno, antes que nada Agradezco a tu familia A la familia, a todos los chicos que están acá presentes hoy Muchísimas gracias Porque la verdad que sin el apoyo de ustedes Hoy por hoy no seríamos nadie Porque las madres nos soportan y nos aguantan Todo, todo, todas las giras que hacemos nosotros Y ahora, para seguir con esto Quiero las enamoradas con las manos bien arriba A ver Y como dice Guachiturro Guachiturro Más fuerte Guachiturro Dale DJ Memo Cuando quieras Y esto es así Conmigo está Guachiturro Caca Leito Brian Patti Pacaquito Y DJ Memo Y ahora quiero ver A todas las turras y los turros Enamorados de anoche Con la manito bien arriba, 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 arriba ¿Cómo dice? Ay, qué nena más linda Ay, qué cosa más chula Tú eres mi nena Tú eres mi nena Ay, qué nena más linda Ay, qué cosa más chula Tú eres mi nena Tú eres mi nena Tú eres una chulería Por qué Que hace que me alegre y me alborote Oh, chulería Chulería Tú eres una chulería Por qué Que hace que me alegre y me alborote Oh, chulería Chulería Blau me arrebata, mamá Blau me arrebata, mamá Blau me arrebata, mamá Blau me arrebata, mamá ¿Cómo dice? Yo conocí a una nena Tan bella Ella es tan bonita Una nena Tan bella Yo conocí a una nena Tan bella Ella es tan bonita Una nena Tan bella Blau me arrebata, mamá Blau me arrebata, mamá Blau me arrebata, mamá Blau me arrebata, mamá Mamá dale, mamita, suelo, no hay que ir contra el muro perico para un suave sus zíos vampiros yo quiero ser tu vampiro. Respira el tiempo al aire en el cuello roce y repito Mamá dale, mamita, suelo, na goy contra el muro perico para un suave sus zíos vampiros yo quiero ser tu vampiro. Respira el tiempo al aire en el cuello roce y repito me la llevo, me la llevo a lo oscuro mirá con luz y muero, pawhere no los vean cuando te tose No nos vean, cuando te besé, no nos vean Te la llevo al oscuro mirando y sin volvaje No nos vean, cuando te toque No nos vean, cuando te besé, no nos vean Ahora te busco más Ahora te veo y ni te conozco Ahora te sueltas ya Si te veo con otro yo no respondo Y no fui malo loco Bien loco, bien loco, bien loco Tú no la me sorrea, ya lo loco Bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y arranqué contra la pared Bien loco, bien loco, bien loco Tú no la me sorrea, ya lo loco Bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y arranqué contra la pared Contra la pared, contra la pared Lo me arrebata mamá ¿Quién sabe? Hoy hay muchas sorpresas, como lo saben artistas invitados. Les pido el fuerte aplauso para mi amigo Lucas, DJ, que es el que agarró en el éxito. A mi amigo Basoka y el Tata. Ahora, les pido el fuerte aplauso de toda la gente para mi amigo Joacu, DJ de los Partes de Discoteca. A ver... Y ahora, ¿quieren más? ¿Quieren más guachiturros? Pero ahora, dice así. Parte de Discoteca. Dale zurra. Parte de Discoteca. Ahora, hago una pregunta. ¿La están pasando bien? A la gente de arriba que también la tenemos en cuenta. ¿La están pasando bien? Bueno Lucas, cuando usted quiera señor. Les pido el fuerte aplauso para los Partes de Discoteca. A ver... DJ... Lucas... La revolución está aquí. Hunter Record. Parte de Discoteca. Es hora de show. Evo, tírate un paso. Evo, tírate un paso. Pochito, abra los brazos. Pochito, abra los brazos. Bubu, tírate un paso. You know, Bubu, tírate un paso. Chino, tírate un paso. Y ahora, tra, tra, mito en los brazos. Y adelante Lucas, dice... ¿Cómo dice? ¿Se la sabe? Este pasito de los Partes de Discoteca. De hecho está en la disco, dónde estás llena. No lo przycas de go Denver. La música está buena. Este pasito de los Partes de Discoteca. De hecho está en la disco, dónde estás llena. Es pasito de los Partes de Discoteca. Esta correctaDC. Santos Guard. Guachiturro con los partes discotecas ¿Dónde está la turra soltera? ¿Dónde está la turra soltera? Toma atrás, dale mami, dale, mueve la cola Toma atrás, dale que en el baile está todo viola Toma atrás, dale mami, dale, mueve la cola Toma atrás, dale mami, dale, mueve la cola Toma atrás, dale mami, dale, mueve la cola Toma atrás, dale que en el baile está todo viola Toma atrás, dale mami, dale, mueve la cola Toma atrás, dale mami, mueve la cola Son los guachiturro con los partes discotecas Son los guachiturro con los partes discotecas Son los guachiturro con los partes discotecas ¿Dónde está la turra soltera? Son los guachiturro con los partes discotecas Son los guachiturro con los partes discotecas Son los guachiturro con los partes discotecas ¿Dónde está la turra soltera? Si tú querés pelea, dale a mi menea, la fibra me dice turra, turra Si tú querés pelea, dale a mi menea, la fibra me dice turra, turra Este pasito de no parte discoteca, se le sueltan la discoteca llena Este pasito de no parte discoteca, sube el volumen que la puso esta vuelta Por eso chiqui 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 por la cola, turra por la cola Oh no, toma turra, toma Oh si, toma turra, toma Oh no, toma turra, toma Y hay que no tomo, se broma Correndo chiqui 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 chiqu Son los guachiturros por los partes de Coteca Dónde está la curra soltera ¿Dónde está la curra soltera? Dónde está la curra soltera Dónde está la curra soltera Dónde está la curra soltera Para el teléfono, eso es del juego Dice un nuevo tema Que va a ir aquí, mira Para mí, para mí Para mí, para mi Para el disco Dónde está la curra soltera Dice Vamos a bailar los Brothers, Brothers, Brothers Eso es pa bailar lo bien low... Bien low, bien low... Eso es pa bailar lo bien low... Pa' bailar lo que es no, que es no ¿Cómo es? A ver, que se la saben Si no te voy a preguntar a un amigo O al cinturro como yo, en la piedra como yo Tira paso de baile pa' ir ¿Cómo viste? Si no viene el cocho, el cocho Si no viene el cocho, el cocho Si no viene el cocho, el cocho Mira, mira Pum, pum, pum Quiero pasar la noche bailándote Intocable, me estoy casando Encima tu novio está mirándome Ese gato es un descanso ¿Cómo viste? Si no viene el cocho, el cocho Quiero pasar la noche bailándote Intocable, me estoy casando Encima tu novio está mirándome Ese gato, ¿qué? Es un descanso ¿Cómo viste? Parte discoteca ¿Cómo viste? Si no viene el cocho, el cocho ¿Cómo es? ¿Cómo viste? Apretar la disco Moviéndose toda Moviéndose toda Parte discoteca Yo quiero escuchar bien fuerte grito a las chicas Si la gata baila en la pista es fabuloso Si la gata baila en la pista es fabuloso Si la gata baila en la pista es fabuloso Si harán la mala y la puta, fabuloso Quien es un tachitoficio, le hace tu chulo Esto es pa' bailar los pietos, pietos 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 Alfonero, un amigo de Hugo, acá ¡Nos vamos! Si es aquí la guerra,SS ES Vству Não de la Terra ¡Sin aquí de guerra! ¡Demo a loquete! ¿Cómo dice Mifafu? Com bachi, otra tubo 방bombomb ¡Acá, el chinito, el hermano cacá de los huasiturros! ¿Cómo te ve el chinoo? Parte discoteca, parte discoteca, parte discoteca Mi amigo amigo tiene 15 años, ¿cómo se ve? ¿Cómo es? Dice palma, 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 palma Y esto sigue, esto sigue, esto sigue Y esto sigue, parte discoteca Que es lo bien hecho, que, 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 que Y que repique, 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 y que repique el timbal, y que repique, y que repique, y que repique, y que repique el timbal, y que repique, y que repique, y que repique, y que repique el timbal, y que repique, y que repique, y que repique el timbal, y que repique, y que repique, y que repique el timbal, y que repique, y que repique, y que repique el timbal, y que repique, y que repique, y que repique, y que repique el timbal, y que repique, y que repique, y que repique, y que repique, y que repique el timbal, y que repique, 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 y que repique Que quiero pie derecho, mano, y dice que quiero pie derecho Parte discoteca Que quiero pie derecho, que 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 quiero pie derecho, mano Que quiero pie derecho, como el U Parte discoteca Persígueme, persígueme Escucha el ritmo, persígueme Persígueme, persígueme Escucha el ritmo, persígueme ¿Dónde están las mujeres solteras? La que le gusta la discoteca La que le gusta tirar un paso Parte discoteca ¿Dónde están las mujeres solteras? La que le gusta la discoteca La que le gusta tirar un paso Parte discoteca Sacude y tirando un paso Sacude, sacude ¿Cómo viste? Sacude y tirando un paso Sacude Sacude, sacude Raka-tankan, escucha el demo como suena el timbal Raka-tankan, Raka-tankan, escucha el demo como suena el timbal ¿Cómo dice? ¿Qué es lo que eres yo? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué es lo que eres yo? ¿Para? ¿Cómo dice? ¿Qué es lo que eres yo? ¿Qué, qué, qué, qué? Parte discoteca, eso solo quiere bailar, quiere bailar Como le encanta, por favorita, quiere que está, quiere que pasa a verita ¿Cómo? Para que se fue tu currita, te lo pide ¿Qué no oh besos esta noche? ¿Qué no oh besos esta noche? ¿Quiere un beso mami, dame un kiss? ¿Cómo es? ¿Quiere un beso mami? ¿Quiere un beso mami? ¿Quiere un beso mami? ¿Cómo es? Qué, 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 qué Qué, qué, qué dos piedras, mano Qué, qué dos piedras, yo Y es parte discoteca ¿Qué está chica, sí? Se lo voy a presentar uno por uno Mará, 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 Mará Lucas A ver, a ver Yo me quiero dar el gusto De hacerlos bailar uno por uno a ustedes Pero antes Les pido el fuerte aplauso para los partes discoteca A ver Da uno, se los presento Poneme base, Facu Y ahora, el grito bien fuerte para mi amiguito Igor Ahora, quedate ahí vos Ahora, el grito bien fuerte para mi amiguito El grito bien fuerte para mi amigo Pochino ¿Cómo dice? Parte discoteca Parte discoteca Parte discoteca Pará, te voy a presentar Pará, no, pará Guachiturro 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 Dejame darle el gusto de presentarle a las mujeres Ese hermano de Cacá, se llama Leito y el grito bien fuerte de las mujeres Y vienen con sorpresa, en los parques hoy vienen con sorpresa Para la gente que no lo tiene conocido El nuevo integrante de los partes discoteca Mi amigo Gabi Coronel y el fuerte aplauso para Gabi Y ahora, el grito de las turras soltero para mi amigo Lucas A ver Lucas, si vos me ayudá dice Asimna Ivo, tírate un paso You know Ivo, tírate un paso Ivo, tírate un paso Tírate un paso Y el grito de las turras A ver, a ver Como mueve la colita Que, 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 que Si no la mueve La mueve papadita La que para mi amigo Darío está ahí Y ahora dice Asimna Bubu, tírate un paso You know Bubu, tírate un paso Bubu, tírate un paso Tírate un paso Y el grito de las turras A ver, a ver Como mueve la colita Que, que, que Si no la mueve La tiene papadita La tiene papadita Y ahora Dice Asimna Ivo, tírate un paso You know Ivo, tírate un paso Ivo, tírate un paso Ivo, tírate un paso Tírate un paso Y el grito de las turras A ver, a ver Que, que Como mueve la colita Que, que, que Si no la mueve La tiene papadita La tiene papadita Y dice Mochito Vení despacito Tírate un pasito Y dice Pochito Tírate un paso Pochito Tírate un paso Pochito Tírate un paso Tírate un paso Tírate un paso Y el grito de las enamoradas De los partes De discoteca A ver Y dice A ver, a ver Que, que, que Como mueve la colita Que dice Si no la mueve La tiene papadita La tiene papadita Agradecemos a la gente De fase 4 Por la ropa Agradezco a mi amigo Andrés, Dujas A todos los pibes Tan ahí A Miguel, a la Ani A toda la gente Que está presente hoy A ver el colonial Con las palmas Arriba Y arriba Y arriba Y arriba Y el grito de las pibas Se lo voy a Yo tenía Las ganas De hacer esto Porque ellos son todos Amigos de mi barrio Se lo voy a contar Todos chicos De 16, 17 años Pero me doy el gusto De presentarle A uno de los pioneros Tirándose un paso Gaby 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 Tírate un paso You know Gaby Tírate un paso Tírate un paso Y ahora dice A ver, a ver Gabito Como mueve la colita Si no la mueve ¿Qué queda? La tiene papadita La tiene papadita Antes que nada El fuerte aplauso Para mi amigo Paco DJ DJ Che ¿Seguimos? ¿O nos vamos? ¿Nos vamos? Vale Vaya Lucas A ver ¿Cómo sería? Luquita Tírate un paso Luquita Tírate un paso Luquita Tírate un paso Y ahora dice A ver, a ver ¿Qué, qué, qué? Como mueve la colita Si no la mueve La tiene papadita La tiene papadita ¿Cómo dice? Son los guachiturros Con los partes discotecas Son los guachiturros Con los partes discotecas Son los guachiturros Con los partes discotecas Y donde está La turra soltera ¿Dónde está La turra soltera? El fuerte aplauso Para los partes discotecas Muchachos Muchísimas gracias Lucas La verdad Compartir un escenario Con eso es un placer Porque son chicos Iguales que nosotros Y están haciendo Lo mismo que nosotros Y poniendo algo nuevo Para toda la gente ¿Lo dejamos que se vayan Los partes? Dale 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 guachiturros Dale guachiturros Y dice a ver Una más Los partes Y no se Van y con las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Cuando quieran Adiós El escenario es suyo ¿Cómo me dice Pacu? Mándame la pista Y dice así Yo quiero ver Para la turra soltera Con las palmas Para la turra soltera Con las palmas Y como dice Parte discoteca Parte discoteca Acá se lo presento Mi amigo Cochito Mi amigo U Mi amigo Gaby El vivo El chino Y como dice Quiero escuchar Ese solo quiere bailar Quiere bailar Cómo le canta Cómo le gusta Quiere pintar Siempre que pasa Me grita A veces soy tu torrita Dame un kiss Que tiene un beso Mami Dame un kiss Que tiene un beso Mami Dame un kiss Baby please Dame un kiss Que tiene un beso Mami Dame un kiss Que tiene un beso Mami Dame un kiss Que tiene un beso Mami Dame un kiss, baby, please. En la disco presta su duda, aprieta la disco y dice, comiendo de cola, comiendo de cola. En la disco presta su duda, aprieta la disco. Comiendo de cola, comiendo de cola. Parte discoteca. Ella solo quiere bailar, quiere bailar. No le encanta, no le gusta. Quiere fiesta, siempre que pasa me grita. Adiós, soy tu torrita. Dame un kiss, te quiero un beso, mami. Dame un kiss, te quiero un beso, mami. Dame un kiss, te quiero un beso, mami. Dame un kiss, baby, please. Si es aquí de guerra, que mueva el rosquete. Si ella quiere guerra, que mueva el rosquete Pate discoteca Si la gata baila en la pista, fabuloso Si la gata baila en la pista, fabuloso Si la gata baila en la pista, fabuloso Tiren el muchacho que yo no soy rincoloso Si la gata baila en la pista, fabuloso Si la gata baila en la pista, fabuloso Si la gata baila en la pista, fabuloso Tiren el muchacho que yo no soy rincoloso Pate discoteca Muchas gracias gente, muchas gracias gente dice Pate discoteca, parte discoteca Muchísimas gracias a los parte discoteca El fuerte aplauso para ellos, a ver A ver, como dice Guachiturro Guachiturro, guachiturro Dale disememos Cuando quieras Como dice Presentándose vida nueva de los guachiturros Y esto dice así Dale viejo churra ¿Cómo dice? Cintura con cintura, cadera con cadera Está la norma onda Siente el choque Cintura con cintura, cadera con cadera Está la norma onda Siente el choque Siente el choque Siente el choque Siente el choque Cuando suena DJ Memo como trota Menaza poder, menaza poder, menaza poder Que sea pelota Que nos baile la turra Que nos baile la rocha Menaza poder, menaza poder Que sea pelota Menaza poder, menaza poder, menaza poder Que sea pelota Menaza poder, menaza poder Menaza poder, menaza poder, menaza poder Menaza poder, menaza poder Que sea pelota Menaza poder Dale, 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 guachiturro, a la turra y pegate un muro Dale, 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 guachiturro, a la turra y pegate un muro Cintura con cintura, cadera con cadera, está la nueva onda Siente el choque Cintura con cintura, cadera con cadera, está la nueva onda Cuando suena discernemos todo brota Venganza, acude, venganza, acude que se apelota Que lo bailen las burras, que lo bailen las rochas Venganza, acude, venganza, acude que se apelota Menaza poder, 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 menaza poder Y ahora sí, a ver, que levanten las manos, ¿quién realmente va a mostrar la bombachita esta noche? Que levanten bien, ¿quién va a mostrar la bombachita esta noche? A ver, eh, agradezco a la gente de Zafate4 por la ropa otra vez. Y bueno, y esto dice así, y esto dice, y esto dice, guachiturro, más fuerte, guachiturro, dale, dice Memo, cuando quieras, y esto dice así, y acá estamos, los guachiturros. Quiento pa' bailalo, quiento pa' bailalo, quiento pa' bailalo, quiento pa' bailalo, ¿cómo dice? Bom, machi, otra dubo, bom, 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 y el grito a las chicas virgenes. Y esto dice, guachiturro, quiento pa' bailalo, quiento, quiento pa' bailalo, quiento, 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 pa' bailalo, quiento, qu villo, quiento. Agarrale a tu gata, si lo quieres chaco pop, si lo quieres chaco pop, que no se da la guisa, si quieres acampoco, agarrale a tu gata, viene el negro y los voces a macho pop. ¡Quieto pa' bailar los pies slow, pies slow! ¡Quieto pa' bailar los pies slow, pies slow! ¡Quieto pa' bailar los pies slow, pies slow! ¡Fua! ¡Chis! ¡U! ¡Rolles! ¡Kinche! ¡Ella no me golo! ¡Conocí con esa excepción que estuvo allí! ¡Todos se la quieren llevar! ¡Pero el alicoteca no hay que caer! Me llamo con odio, pero siempre dice que soy su guachi Todos se la quieren llevar, pero en la discoteca no hay que caer Y esto pa' bailarlo, pie slow, pie slow 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 Guachi, tu ra Bombachi, otra tu bom, bom, bom Y agrega la guachuzurra de la tribuna Guachi, tu ra ¿Cómo dice? Capi, si tengo Guachi, tu ra Y esto pa' bailarlo, pie slow, pie slow Y esto pa' bailarlo, pie slow, pie slow Y esto pa' bailarlo, pie slow, pie slow Voy a presentar a un amigo Guachi, tu ra como yo, baila piedra como yo Tira paso de baile, baile Y esto pa' bailarlo, pie slow, pie slow Y esto pa' bailarlo, pie slow, pie slow Y esto pa' bailarlo, pie slowура Y esto pa' bailarlo, pie sama Guachi, tu ra La discoteca no hay que caer Ella no tiene novio Pero siempre dice que soy su WG Todos se la quieren llevar Pero en la discoteca no hay que caer Quieres que va bailando Yes, no, yes, no 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 Cualo palma arriba ¿Cómo dice? Cualo palma arriba ¿Qué quiere hacer palmas Es un gato ¿Quiere que hace palmas Es un gato? Y el grito de las turras Santando, Santando, Santando Hue, 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 hue Huepa Dale y llevemos Y acostamos Los qué, los qué Los gruchos originales Que somos Los qué Los guachisurras Un agradecimiento especial A mi amigo Ernestito Montiel Un amigo de corazón Muchísimas gracias por todo lo que hacen por nosotros Y ahora ¿A dónde están las turras solteras esta noche? Vamos a hacer el temita que grabamos Con nuestros amigos, los partes de discoteca Y esto dice, y esto dice ¿Cómo dice? Guachiturro Guachiturro Es el pasito de los partes de discoteca Busque el exceso a la tico beta Lleno en el pasito de los partes de discoteca Yo no me loco y 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 me Solo huachis turro con los partes discotecas Guachiturro con los pas de discoteca ¿Dónde está la turna soltera? Bum bum, que bien quiero tocar Bum bum, como esa bella lo vacila Bum bum, que bien quiero tocar Bum bum, como esa bella lo vacila Si querés pelea, dale que ni meguea La fea me dice, vamos turro Si querés pelea, dale que ni meguea La fea me dice, borra turro A los pas de la chupes, sin vos Es el pasito de los pas de discoteca Mujeres juntas la disco deixa Es el pasito de los pas de discoteca Si encuentro de rube que a lapar Jetzt ataboyan a la pan Por eso triki-tiki-tiki-tiki-tik Triiki-tik por la cola, turra por la cola Por eso triki-tiki-tiki-tiki-tiki-tik Triiki-tik por la cola, turra por la cola Oh, no, toma, turra, toma Oh, sí, toma, turra, toma Oh, no, toma, turra, toma Y es que no somos en droga, por eso tiki tiki triki 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 Solo guachiturro con los bateríos condeca ¿Dónde está la turra soltera? 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 ¡Y ahí gritan las turras solteras! ¿Quién te hizo así? ¿Quién quiere venir con nosotros? ¡En la combi! Con la mano vino arriba, vino arriba, vino arriba, vino arriba ¡Vamos a hacerle un poquito de pies y manos! ¡Dale y llevemos cuando quieras! Y ahora vamos a presentar otro temita nuevo de los guachiturros Y vayan a la ligería, que nuestro tzili ya salió, eh ¡Dale y llevemos cuando quieras! Un saludito para la familia Munoz, que está por ahí Este es así, que es mi mamá y mi papá ¿Cómo dice? ¡Vamos a hacerle un poquito de pies y manos! ¡Vamos a hacerle un poquito de pies y manos! ¡Vamos a hacerle un poquito de pies y manos! y tirarte un paso y sacude, sacude, sacude. Donde están las mujeres solteras, a la que le gusta la discoteca, a la que le gusta tirar un paso, parte discoteca. Donde están las mujeres solteras, a la que le gusta la discoteca, a la que le gusta tirar un paso, parte discoteca. Y que se repique, 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 y Te grito las curros Pied izquierdo, pie derecho Pied izquierdo, pie derecho, mano Pied izquierdo, pie derecho ¿Cómo dice? Sacude y tirate un paso, sacude Y tirate un paso, sacude Y tirate un paso, sacude Sacude, sacude Y sacude Dónde están las mujeres solteras, la que le gusta la discoteca, la que le gusta tirar un vaso parte de discoteca. Y te repites, 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 y te rep Y el que no se va, y el que no se manda su gato Pachiturra El fuerte aplauso a ver Bueno, antes de presentar este temita Temita romántico para toda la gente Vieron cuando uno piensa mucho en alguien que quiere y que lo ama No se anima a decirle las cosas Y no encuentra el momento justo Bueno, para toda la gente de esta noche del colonial Dice así, mirá La, 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 la La, 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 la Unzón Nuestro algo si no lo estás envolviendo Yo estoy sin más arte y te ha obtenido Solo deseamos ser el momento La venta intercambio Yo quiero que hagan el destino del momento Yo voy a que para mañana yo me siento contento Suena tensión en el amor del detenimiento Depuesto, mal venderte yo te caño No se me deniğas a ti Si no es el momento Siento tu cuerpo que me nace a mí Y yo lo precierto No te vas a entender hacia mí Si no es el momento Siento tu cuerpo que me nace a mí Y yo lo precierto Y yo lo precierto Y yo lo precierto DJ Y G ¿Cómo dice? Ro Regálame Aunque sea una noche Una nada más Y te aseguro Que la guitarra a mi no No, 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 no Dime que tú quieres hacer Que la guitarra a mi no Que lo siento yo de tu piel Ven, ven Regálame Aunque sea una noche Una nada más Y te aseguro Que la guitarra a mi no Dime que tú quieres hacer Que la guitarra a mi no Que lo siento yo de tu piel ¡Pachitada! 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 No me dices DJ Wachí Regalame Aunque sea una noche ¿Y cómo dices? Yo te aseguro que no olvides de mi nombre Oh, no, no Dime qué tú quieres hacer Que la tarea mujer Quiero ser traído de tu piel Regálame Aunque sea una noche No, no, no Yo te aseguro que no olvides de mi nombre Oh, no, no Dime qué tú quieres hacer Que la tarea mujer Quiero ser traído de tu piel Eh, eh, eh Wachiturra Cerrá nomás, cerrá nomás Pero lo quiero escuchando cuando te dice rán Dice, y esta noche lo cubrieron Lévate los brazos Wachiturra 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 Y el grito de las turras Año 2011 Año 2011 El año de Hunter Creadores del éxito Mi amigo Lucas DJ Pazoka Fernández Mi amigo Gastón Villar Valtata Son los causantes de toda esta revolución en la música Este año Y ahí se viene la sorpresa A ver ¿Quieren una sorpresa? ¿Y cómo dice? ¿Y cómo dice? Gua, 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 guachiturra ¿Cómo dice? ¿Y esta noche? ¿Y esta noche lo cubrieron? Levanten los brazos Los Wachiturra Tiren el paso ¡Vamos! ¿Y esta noche lo cubrieron? Los Wachiturra Tiren el paso Mira que estoy escuchando Tírate 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 un paso Va para delante Tírate un paso ¿Ya estamos? ¿Ya estamos? Soy, 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 soy Soy el guachiturra Que se que baile en la rocha Soy el guachiturra Que se que baile en la rocha Soy el guachiturra Que se que baile en la rocha Y bailo lento Lento, lento, lento Lento Esta noche lo cumplieron levanten los brazos Tírate, tírate un paso Tírate un paso Tírate un paso Este movimiento pa' que muevas roquete Muévelo, muévelo, mueve, mueve el cachete Tienes la cola grande y de esta pa' comete Muévelo, muévelo, mueve el cachete Este movimiento pa' que muevas roquete Muévelo, muevelo, mueve el cachete Tienes la cola grande y de esta pa' comete Muévelo, mueve el cachete Muévelo, hasta abajo, muévelo Hasta abajo, muévelo Si tienes novio déjelo, déjelo Muévelo, hasta abajo, muévelo Si tienes novio déjelo, déjelo Muévelo, muévelo Y esta noche lo cumplieron levanten los brazos Los guachitos no tiren paso Tírate un 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 paso Va para adelante Tírate un paso Me encanta salir de noche Yo prometemos a la oscuridad Somos Un guachiturro más De noche salimos para el baile Mujeres discotecas bailoteo El chinturro más Las mujeres se dejan envolver El ritmo de moda atrevido El chinturro más De noche salimos para el baile Mujeres discotecas bailoteo El chinturro más Las mujeres se dejan envolver El ritmo de moda atrevido Tírate un paso Tírate un paso Tírate un paso Toma 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 Por 이거 algo es de vino Toma Toma Te confundiste conmigo Toma Toma Por esta trainings Toma Toma Voy a loaste Y esa quiere látigos 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 Wachiturro Tírate, tírate un paso, tírate un rock Tírate un paso, tírate, tírate un paso Vá para adelante, tírate un paso DJ Memo Descansamos nosotros los J Los Wachitura Muchísimas gracias gente Por cumplirnos un sueño la verdad Tener un teatro repleto de gente Nos llena de orgullo Muchísimas gracias Y esto fue un show en vivo de los Wachiturros El fuerte aplauso, a ver Pará, pará, no me cerré el telón ¿Y cómo dice? Y esta noche los cumbieron, levante los brazos Los Wachiturros tienen Y esta noche los cumbieron, levante los brazos Los Wachiturros tienen paso Tírate, tírate un paso Tírate un paso, tírate ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? Dice Descontrol Y es que no hace palmas sin gato Y es que no hace palmas sin gato Y es que no hace palmas sin gato Me estoy yendo ¿Y cómo dice? ¿Y cómo dice? Wachiturro Y antes de irme Un buen corazón para todos ustedes, locos Y esto dice Y el grito de las chicas virgenes Cerrémoslo Nos vamos Chau Agradecemos a la gente que hace lo posible Por todo lo que hacemos nosotros Y a la gente encargada Que los Wachiturros hoy por hoy Sean los número uno en el estilo turro Muchísimas gracias Y como digo nuevamente Los creadores Y los responsables de todo esto Mi amigo Azoka Luca DJ Y el Tata de Hunter Record Para todos ustedes Muchísimas gracias Wachiturros ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! Y no me da la razón Que la misma función El 2018 Pero para todos ustedes Con cosas nuevas Muchas gracias You know Y sabe que somos los mejores